Muy bien, y vamos a hablar ahora de la ley de nietos, Sofía Fernández, porque es una gran novedad para los descendientes de españoles, pero con algunos problemitas en Mendoza. ¿De qué se trata, te pregunto antes? Bueno, exactamente, ya está en vigencia, recordemos, porque fue aprobado por el Congreso Español, después ya salió publicado en el boletín oficial de ese país. Y bueno, ¿qué pasa en Mendoza? Bueno, hasta el momento no se pueden otorgar turnos, y es por eso el malestar de muchos descendientes de españoles que intentan obtener la ciudadanía de esta manera, y la verdad es que se hacen largas filas en el consulado aquí en la provincia de Mendoza debido a este tema. Quien hizo un recorrido y quien también estuvo consultando acerca de qué pasa con los turnos, fue nuestra compañera Marcela Navarro, y recogía estos testimonios. La gente que ha venido a preguntar sobre la ley nietos se encuentra con este cartel frente al consulado que dice que el consulado está a la espera de las instrucciones que desarrollan su aplicación, que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Por lo tanto, y lo dicen no en grande, no se asignará ningún turno para tramitar el derecho a la nacionalidad española de acuerdo a la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática. Hasta ahora entonces es la información que se tiene desde el consulado. Yo vine a pedir el turno porque ya he venido varias veces y me dijeron que hoy me iban a dar un turno. Entonces he venido ahora y ahora me dicen que no, que no dan turno porque no estaba promulgado, no sé, han puesto ese letrerito ahí arriba. Todavía no tienen las instrucciones, así que no es tan, la gente se está volviendo. Exacto, no me dieron turno. El señor me vio y me dice, usted ya ha venido varias veces. Sí, he venido. ¿Cuántos días ya va a estar eso? Y vos, en su caso, ¿por qué la quiere esta, la ciudadanía por la ley nietos? Claro, yo soy nieta de españoles y quiero sacar la ciudadanía para después dársela a mi hija, que está a punto de recibirse para ser profesional y se quiere erradicar en España. Nos contaban que ha venido mucha gente durante la mañana. Parece que sí, pero mucha gente que viene le dicen que no.